La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra mis espaldas y a mí me importa un ledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi fe constante a les insultar Mi destino es el que yo repito El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Y hace demasiado tarde para cambiar Para cambiar ahora ¿A quién le importa lo que yo diga? No soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa? Feliz año, que nos sigan quedando programas como este Que por lo menos tengamos el regalo de vida Que tenernos unos a los otros ¡Feliz año!